Vive Motor entregó a la empresa TLI Transportes 5 modernos tractocamiones marca Freightliner modelo M2-112 con 435 caballos de fuerza. Nosotros somos TLI Transportes, parte del grupo TLI. El grupo TLI se dedica a asenciamiento de aduana, transporte, almacenaje y custodia de archivos. Nosotros trabajamos con Vive Motor desde el año 2004, que adquirimos dos camiones Mercedes-Benz y de ahí en el año 2008 adquirimos unidades Freightliner M2-112 de 340 caballos. Ahora recientemente estamos comprando unidades Freightliner M2-112 de 400 caballos y 435 caballos. Con esta nueva flota vamos a realizar operaciones de transporte concentrado de mineral en la ruta Macarani-Bambas. En esta oportunidad lo que estamos procediendo a hacer es la entrega de 5 unidades tracto que está comprando nuestro cliente TLI, TLI Transportes, el cual tiene dentro de su rubro de transportes, tiene trabajos locales, tiene trabajos también en provincias. En esta oportunidad estas unidades están yendo a provincias. La decisión prácticamente del cliente en optar por nuestra marca ha sido el gran rendimiento que tienen las unidades en lo que es consumo de combustible. El cliente ya ha podido hacer pruebas con anteriores unidades que le hemos colocado y ha visto que nuestras unidades con motores Mercedes-Benz tienen mucho mejor rendimiento en lo que es consumo de combustible.